para toda mi gente de cuba, todos cubanos aquí en miami, allá en cuba y alrededor del mundo latino, el conejo malo para el boni, mira, está adentro cubano, está adentro cubano, está adentro cubano dice no me importa nada, mi talento es el que suena, no se comparan conmigo, así que dejen ya la escena, que no me importa lo que de mí se dice, que sin pagar un dólar yo brinquedo, sepa hice, la realidad es que yo hice lo que quise, mientras ustedes me tiraban el de arriba me bendice, soy experto a decir lo que yo siento, y no pueden negarme que a mí me sobre el talento, y es verdad que no ha llegado a mi tiempo, pero vamos a seguir, vamos a darle tiempo al tiempo mamá en cuba, yo le voy a ayudar, porque mi problema papi, no voy a parar, ya ven que me gusta el sal, me gusta cantar, rimaco local, emoficar, amatizar, diagnosticar, duro con un esquivar, de malo que para esta vuelta, ya ves que yo vengo entrando, besando, rimando, vocando, enseñando, explicando, cantando, bacando mamá en cuba, yo vengo entrando, besando, imaginando, recando, comentando, implando, marcando, no le estoy escuchando, 운데, me voy a explicar, mamá, no soy un no 벌써 cal, con el caviar doble pata Si no, no queda en mi Si no, no queda en mi Cuando lo haces, no queda en mi Cuando lo haces, no queda en mi Países, ahora está conmigo Y hasta por culo le salen los maíces A la competencia, llama a la audiencia Llega el flow bien duro, mi hermano Para matarte, Nicky Jan, si tiene la valiencia Zumba, Zumba, pues tranquilo Ya ves que te cambio de palo para rumba Te voy a explicar la verdad Te voy a decir, mi hermano Ya ves que yo canto también un poco de rap Con reggaeton Ya ves que esto es un cerrazón y misión es poderte demostrar que mi país es una prisión y la verdad que no había libertad de expresión pero a Fidel Castro nunca le pedí perdón y por eso mi hermano yo siempre canté en el malecón descargando aquí con los míos ya ves que este año yo creo que me voy a ganar un Grammy te voy a explicar que te andabas buscando mi hermano por todo Miami yo decía ¿dónde estás mi hermano? que lo quiero escuchar porque ese tipo es el animal y con él quiero cantar aunque sea un rayo, quiero echar Chiquiarte flow como lo digo mi hermano y esto te lo diré tú no vas a ganarte un Grammy hermanito tú vas a ganarte como tres y somos solamente eso Nishiyam viene y te acompaña y vamos a celebrar los dos por ahí en Las Vegas tomando champán y me tira lasaña y lo combino con un poco de lasaña gatita tuya tiene un poquito de lagaña ella sabe que cuando se monta en el carro Niki el cristal en España en España yo creo que esta vez nos vamos para España te voy a explicar que esa mujer no la va a comer como lasaña pero la verdad que tengo la mía por detrás y no habla español pero me regaña el problema mi hermano es que tengo la lengua de la araña pues ya ves que yo vengo entrando pensando rimando como quiera ya ves que claramente te voy a explicar que me sirve cualquiera mi mente es repartera no yo creo que no ya ves que yo vengo a entrarte yo te voy a explicar a mi hermano que tengo en el cuello hip hop pero tengo mira la voz chequeate el flow papi lo como Tora dime una mujer que exista papi que no joda eso existe de sobra yo soy Niki Jam hay de obra de arte antes de meterte tienes que bañarte la boca lavarte chequeate el flow como yo improviso tengo el flow bien duro Niki Jam tiene la lírica más preciso llevo como 80 años cantando y como quiera sigo matando en el 2017 Niki Jam como siempre sigue comandando dicen la diablo ya tu sabes como canto y te lo aseguro como 50 años Niki Jam es el número uno no 50 años tuve viejo jodido pero le metí bien duro y ahora ando bien encendido pero eso es por Dios porque el todopoderoso estuvo conmigo mientras yo estaba jodido ya tu sabes te lo explico en Puerto Rico pidiendo que me ayudere pidiendo limona pero ahora Niki Jam es el que la monta chequeate el flow papi ahora te lo explico ahora te lo explico ahora te lo explico ahora te lo explico ahora toda esa gente te la tienen a ti que chupar y la verdad que todos te la tienen que mamar discúpenme la fuerte respeto que usted me suele escuchar pero la verdad es la verdad y la tengo que decir pues ya ves que esta gente con ese se van a morir y tu sabes que el pano mío no tiene que mentir le esta diciendo lo que le sale de la mente lo que en verdad es claro lo que le sale del corazón mi hermano eso no es nada malo ustedes lo odian ustedes pueden decir lo que ustedes quieren o lo que ustedes prefieren todos ustedes para mi se mueren yo no tengo miedo de eso en verdad lo mío es el proceso sigo un cantante de carne y hueso y disparo más duro que una hermita en hueso derroco los huesos te saco los sesos tengo el flow bien duro y la gata tuya le gusta y hasta me tira besos dice Nicky ya me encanta flow que espanta este año voy a regalar un montón porque Nicky ya me santa flow me río ho 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 ya tú sabes como sigo el flow más duro Nicky ya me improvisando y esto te lo digo dicen a mi no me gusta Nicky es un cantante comercial pero no saben que le meto bien duro hasta de mi hacen un mural porque me quieren me prefieren flow que adquiere y a diario ya a diario ya te voy a explicar mi hermano que a ver nadie lo detendrá pero la verdad que esto es reggaetón con un poco de rap mucha velocidad mucha ecuanividad tú me entendiste ni te pongas ni tenso ni triste me viste cantando ya ves que es a puro dolor el Nicky Jam es mejor con el gladiador papi ya ves que claramente esto es una película de terror te voy a pinchar con un tenedor no ves que yo vengo entrando rimando como quiera ya ves que cantando lo cuento repitiendo el miento aparente me cuento senta mi corazón latente ves que no miento aparte no se por vente esto es rápido te ves que soy un látigo el gallo está pitando pero al final está cantando y las gallinas están buscando pero al final yo lo vengo jugando ando con Nicky aquí la lírica que tiramos a todo el mundo le fascina te hemos ponido a bailar hasta las gallinas chateate el flow Nicky Jam ya tú sabes le gusta hasta la vecina ella dice ay diablo esa lírica tuya Nicky Jam es fina yo le digo claro mami tú sabes quién soy yo Nicky Jam es el que le mete demasiado duro cuando yo canto le meto de corazón pero te hablo claro le meto bien duro y no relajo tengo que ir y me despido porque ya tú sabes bueno si atención mi gente acabamos tiempo de rima con el gladiador todo fue un éxito síganlo en su Instagram síganlo por Facebook y apóyenlo de verdad estamos complacidos con tu presencia y lo vamos a repetir